Hola amigos, bienvenido nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy y en el día de hoy quiero compartir con ustedes la limpieza profunda de mi sala, tips, decoración de verano, algo diferente, espero que te guste y que te atrevas tú también a hacerlo, así es de que, vamos a comenzar. Limpieza de la sala, antes de comenzar cualquier limpieza me encanta poner el diffuser porque me encanta que empiece a oler la casa bien rico, yo uso estas bolitas de Downy que se llaman Unstoppable y dan un aroma deliciosa, deliciosa, pero si te gustan los aceites esenciales también hay unos bien ricos, mira yo uso este, de este color, y empieza a ser un aceite. Va a salir el humito súper delicioso, para comenzar como es una limpieza profunda me gusta hacerlo de arriba hacia abajo, entonces limpio los ventiladores, aunque este casi no se usa mucho, pero de todas maneras si se llenan de polvito y todo la lámpara, muchas veces subimos una escalera y lo hacemos, pero ahora pues no había necesidad, igualmente que las esquinas que a veces se llenan como de telarañitas y todo polvito alrededor. Otra cosa que hago es mover los muebles porque ya saben que yo tengo una aspiradora que ella pasa por todo lado, pero hay áreas que no puede entrar porque están los muebles ahí en el medio. Ahora si voy a prender mi gran ayuda, no saben como esta Anita que es una aspiradora robot, me ha ayudado muchísimo con las limpiezas y lo que me encanta es que tu las puedes poner por áreas, ahora voy a poner solamente la sala para que me limpie ahí, ella aspira y trapea. Esta aspiradora es de la marca Yeti, pero yo de todas maneras aquí arribita les voy a dejar otro video con más detalles por si a ti te interesa, ella primero se va por el borde de toda tu sala y después se empieza a hacer trazos, entonces mientras ella está trabajando de esta manera a mi me rinde mucho el tiempo y puedo empezar a hacer otras cosas como recoger las cortinas, porque me gusta sacudirlas, ellas dan hasta el piso y pues claro se llenan de polvito o a veces hormiguitas. Voy a empezar a limpiar en la parte de la chimenea y estoy usando un trapito de microfibra, me encanta limpiar con esto porque detiene mucho el polvo y es súper fácil, no deja así como tan rayado como tantas manchas. Y en la botellita tengo media taza de agua y media taza de alcohol con 10 gotitas de aceites esenciales, me gusta eucalipto o lavanda, recuerden que el alcohol es desinfectante. Me gusta estar lavando el trapito, la toalla porque siempre sale muchísimo polvo y trato de escurrirlo lo más que yo pueda para seguir echándole a las superficies la mezcla que hicimos. Aunque no parezca que está sucio ahorita les voy a enseñar la toallita porque siempre coge un polvito pequeñito que de verdad se llenan todas las superficies con esto. Voy a ir a hacerles como un nudo a las cortinas porque quiero mover el mueble, entonces porque quiero limpiar también y sacudir por la parte de atrás, en la ventana, todo esto quiero limpiarlo bien. Otro tip que les puedo dar es que tomen una escoba con un trapito, una toallita que esté húmeda, que esté mojada y lo que van a hacer es ponerle unos clips a cada lado para que no se te vaya a zafar la toallita y de esta manera es mucho más fácil de limpiar los baseboard o los bordes en las paredes. Ya la aspiradora robot pasó por todo este lado, de todas maneras yo voy a soltar las cortinas y voy a correr el mueble, también voy a mover las mesitas de la sala y voy a volver a prender la aspiradora para que pase nomás en la parte de la alfombra. Mientras tanto voy a usar esta otra aspiradora, tiene estas dos puntitas, voy a usar el tubito y así pueda pasar en la parte así más profunda de los cojines, el sofá, porque a este sofá no se le mueven toda esta cojinería, pero me encanta eso porque no están nunca así como desordenadas. Después le cambio la cabeza del tubito y le pongo un cepillo para seguir aspirando toda la parte del sofá. Este tipo de limpiezas profundas de mover todos los muebles lo hago como en enero y como a mitad de año y de resto hago las limpiezas pues regulares, igual aspirando los muebles y todo, pero sin mover nada. Ahora sí vamos a comenzar con la decoración de la sala y vamos a empezar en la chimenea. ¿Se acuerdan que yo tenía el cuadro así en forma horizontal? Bueno, ahora lo voy a poner en forma vertical y para un ladito. Voy a usar este jarrón viejito que tengo, pero lo voy a pintar con pintura en aerosol en color azul. Me di cuenta que este color azul es un poquitito como muy eléctrico, muy fuerte, entonces para eso se usa la pintura negra, como rociarlo así un poquitito de lejos poquito y esto le baja el tono del color y también quiero que se vea así como que no sea pintado parejo. Voy a poner aquí tres decoraciones, son tres jarrones, mira cómo me quedó el primero y también voy a poner otro jarrón que igualmente lo pinté, pero se me perdieron las imágenes, quería aquí en la chimenea esta combinación así de colores en azul y naranja, se ve muy lindo. De todas maneras voy a usar este otro jarrón con varias florecitas pequeñas, estas son artificiales, yo ya las había ordenado el año pasado, quiero hacer como un arreglo floral, lo que hice fue abrirlas todas para que se viera más grande, más tupido y las empecé a poner ahí en el jarrón. No quiero poner flores naturales porque como es en la parte de la chimenea es alto para no estar cambiándole el agua ni nada de esto, sino que quede ya la decoración fija. De todas maneras yo les dejo el enlace de estas florecitas que las puedes encontrar en Amazon. También vamos a decorar un poquitito en la parte de abajo de la chimenea y yo tengo esta bandeja que también es viejita, aquí vamos a hacer es amigos puras transformaciones de cosas que yo ya tengo y voy a pintarla en color blanco, ya saben que el color blanco no tapa completamente al principio, me tocó dejarlo secar varias veces y volverlo a pintar. Mira, quedó más o menos así y la pondré en la esquina de aquí en la chimenea con un poquitito de arena, no quise dejarla del color que tenía original porque quiero que resalte lo que voy a poner ahí, que son unas velitas en color naranja, dos de ellas y también una en color rojo. Para la otra esquina voy a poner una plantita artificial de estas de gramita para que le dé un poco de acento. Ahora vamos a continuar con el sofá. Y allí voy a poner unos cojines, pero yo casi siempre tengo los cojines los mismos y uso fundas. Estas funditas son como en terciopelo, tienen pompones lo más de lindas. Estas las ordené el año pasado en la compañía Temu, pero me encantan porque tienen la cremallera así como el ciber escondido, no se le ven. Y el tamaño de estas fundas es de 20 pulgadas por 20 pulgadas. Ahora quiero enseñarte algo que sí compré. Esto lo ordené por Amazon y son unas fundas de cojín preciosas, multicolores. Son unas flores que me encantaron. Estos miden 18 pulgadas por 18. Es de una telita delgada, muy suavecita y me encanta que tiene la cremallera escondida. No se le ve. Vienen cuatro funditas de estas, mira. Esta otra, también con unas flores de muchos colores. Esta otra. Y por último, les enseño, mira, qué belleza. Las pueden poner juntitas o si no, pues separadas. Vienen en el paquete 4 por 11 dólares y 95 centavos, creo que es. En las dos sillas de enfrente no voy a poner nada, pero sí en la banquita que está atrás para que le dé un poquitito más de vida a este espacio, aunque aquí tenemos pensado hacer otra decoración más adelante. Voy a continuar decorando la mesita redonda alta y voy a poner una bandeja que ya la tenía anteriormente con la decoración. Voy a dejar la misma para poder hacer un arreglo floral. Fui a la floristería y compré florecitas. Esta vez son naturales. Conseguí un buquete con diferentes tipos de flores y diferentes colores. Aquí lo que voy a hacer es cortar uno a uno los tallitos porque quiero darme cuenta de la altura. Quiero hacer el arreglo floral que se vea bonito por todos los lados. Entonces tengo que tener en cuenta que las del medio van más altito y las otras que van a los lados van un poquitito más cortas. Te recomiendo que los tallitos no los cortes así derecho con las tijeras, sino como para abajo, de lado. Y también que cortes todas las hojitas que tenga el tallo porque de esta manera te duran más las flores. Y mira cómo quedaron ya de preciosas. Voy a decorar a un lado con otro jarrón que lo pinté exactamente de la misma manera como pinté el primer jarrón. Ahora quiero compartirte esta idea. Si tienes de estos frasquitos que sobraron de las velas pero que a ti te encanta y lo quieres reusar, lo que puedes hacer es mételo en el refrigerador porque como esto tiene vela en la parte de abajo, lo vas a dejar ahí unos 15 a 20 minutos. Después lo sacas y lo dejas ahí reposar como unos 10 minutos. Y ya de esta manera con un cuchillo podrás zafar muy fácilmente la cera. Va a zafar completa toda. De esta manera será mucho más fácil de poder reusar todos estos frasquitos que son muy bonitos, pero que a veces es difícil de sacarle la cera. Ahora voy a poner un agua a hervir para poner allí una cera. Voy a poner esta velita de la tienda del Dollar Tree pero puedes usar cualquier tipo de cera. Yo la puse recostada así hacia un ladito como la olla no es tan grande para acabarla de ayudar para que se derrita completamente la cera. Una vez ya lo tenía derretido, entonces le voy a quitar la mechita porque la vamos a usar para poder hacer nosotros nuestra propia velita. Entonces le ponen un palito de bambú para que no se vaya a hundir, reírse para los lados. Yo voy a usar otra vez de esto porque me encanta. Son de Downy las bolitas estas que les enseñé anteriormente. Pueden ponerle la cantidad que ustedes quieran a las ceras. Esto no es peligroso ni es malo. Lo pueden hacer. Créanme, yo ya lo he hecho varias veces. Ahora sí, van a poner entonces su cerita ahí. Yo le fui echando como de a poquitas bolitas y después iba poniendo la cera. Y otra vez volví y le ponía más bolitas y así sucesivamente. Lo dejan ahí reposar un rato. Le cortas la mechita y ya estará listo para que puedas prenderlo y puedas usarlo. De todas maneras, si ustedes quieren, pueden ponerle las 10 gotitas de aceites esenciales. No sé si ustedes vieron que este tenía tapa negra. La pinté de dorado para que me saliera con el resto de la decoración. Y ya la voy a poner ahí enfrente de los dos jarrones sobre la bandeja. Para la otra mesa voy a usar esta base que hicimos aquí en el canal también. Y es también un frasquito reciclado y un bol que pintamos y pegamos. Ahora entonces tengo unas esferas que me habían regalado, pero son unas esferas viejitas. Entonces lo que voy a hacer es, una la voy a pintar de color rojo. También le voy a hacer lo mismo, pintarla un poquitito con negro para que le baje un poquito el tono tan fuerte. Otra la voy a pintar en color azul, pintándola también con negro. Y por último me tocó hacer la mezcla con pintura acrílica en color amarillo y rojo para poder sacar el naranja. Y con una brochita pude pintar la esfera fácilmente. Este mismo color lo usé para el jarrón que yo les enseñé encima de la chimenea, porque ese jarrón era transparente. Pero para que me quedara así como opaco, como rústico, usé esta misma pintura de acrílico. Pero le puse bicarbonato de soda para que quedara así un poquitito más rústico. Y ya vean qué linda esa combinación, a mí me encantó. Bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo el video, las ideas, algo diferente. Pero que quería compartirlo porque quería hacerlo. Así que ustedes no se queden con los deseos de decorar como a ti te guste. Ya saben, llevando algunas reglas que yo aquí les voy a dejar un video que yo hice anterior de errores que he cometido al decorar. Para que tú puedas también aprender igual que yo. Así es de que bendiciones a todos. Recuerda compartir este video en tus redes sociales y regalarme un like antes de irte. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!